La Asociación Adopta Bosques Panamá recomendó buscar alternativas para el proyecto Corredor del Caribe tras la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la suspensión provisional de la obra que se desarrolla en la provincia de Colón. Hemos presentado también una querella penal ante el Ministerio Público, concretamente con la Fiscalía de Ambientes de Argentina y también denuncias administrativas en el propio Ministerio de Ambiente Regional de Colón. El estudio de impacto ambiental nosotros lo revisamos de manera muy minuciosa y logramos identificar una serie de irregularidades, entre ellas que el estudio de impacto ambiental está subcategorizado, es decir, tiene una categoría inferior a la que debe estar enmarcado, es un categoría 2 cuando debería ser un categoría 3. ¿Y por qué debe ser un categoría 3? Porque se está hablando de que esta carretera va a tener un impacto directo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo y en Sierra Llorona, que es una zona de un gran potencial turístico, de una rica biodiversidad y de gran fragilidad ecosistémica. Se llama Sierra Llorona precisamente porque esta área es extremadamente lluviosa y si no se toman los controles pertinentes, se da este tipo de exiliado y contaminación de las aguas. De hecho, las medidas de mitigación que podemos ver, que parecieran ser implementadas, son mínimas, se ven pedazos de plástico que realmente no retienen la erosión del área. El Corredor del Caribe tiene una inversión de 91.6 millones de dólares. Según el gobierno, su principal objetivo es unir la autopista Panamá-Colón con la costa arriba de esta provincia. La iniciativa abarca dos fases o tramos. El primero, desde María Chiquita hasta Sierra Llorona, el cual estaba en ejecución. Y el segundo tramo, desde Quebrada Ancha hasta Sierra Llorona. En este último tramo aún no ha sido aprobado el estudio de impacto ambiental. Inicialmente era un solo estudio de impacto ambiental categoría 2. Luego, cuando se estaba en evaluación, nos dimos cuenta de que parte del alineamiento no correspondía a un estudio de impacto ambiental categoría 2. Sencillamente, entonces, el Ministerio de Abas Públicas desistió de la evaluación de esta parte para solamente poner a evaluación el tramo desde Sierra Llorona a María Chiquita, que, como le dije anteriormente, 67% de ese tramo de 14 kilómetros son caminos existentes. ¿Cuál será el futuro de esta obra? Este medio consultó al Ministerio de Obras Públicas, ente encargado de la iniciativa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Con cámara de Román Dibulet, María Alejandra Carrasquilla, para la estrella de Panamá.